hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo unos kit que llevábamos alguno de ellos mucho tiempo que lo quería que lo quería que lo quería pero no me decidía no lo cogía siempre al final veía otro ya como después de un tiempo me han seguido gustando pues dije bueno pues este es el momento son de la tienda DIY digital art digital art o como se diga no sí y bueno os lo pondré por pantalla y bueno hay tres kits de punto de cruz y otro kit que yo ya he cogido algún kit de estos pero éste le gustaba mucho a mi hija y bueno pues me decidí a cogerlo bueno pues os voy a bajar vamos a apartar heladita os bajo ahí y bueno lo primero es este kit que viene así no es punto diamante es pintura por números ya en un cumpleaños le regalé yo creo que fue a mi hija mayor un kit de estos de pintura por números creo que no lo terminó pero la pequeña pues me ha dicho que quería y dije bueno pues hija todo sea hacer manualidades y cada uno la que le guste más y bueno pues el kit viene esta flor es a esta foto lo eligió ella y a mí me me sorprendió porque había de muchas cosas muchos temas y dijo quiero que sean unas flores digo bueno y cuando vio estas lo tenía claro quería estas flores y bueno pues a ver si lo terminas y bueno pues esto viene así no voy a abrir los botecitos vale viene como como si fuera el punto diamante con sus correspondientes numeraciones vale y bueno pues los botecitos totalmente cerrados con la pintura pues para pues para pintar evidentemente pintura por números y luego nos vienen estos tres pinceles así y unos tornillos y como una arandelitos y como una arandelita bueno un triángulo una alcayata o no es una alcayata pero bueno pues será para ponerlo para colgar un momento bueno para colgar y bueno pues os enseño un poquito no es papel vale es lienzo vale está muy muy bien bueno creo que va a ser fácil de hacer para ella está muy bien y como veis bueno pues viene como el punto diamante bien el número y bueno pues dentro de ese área se pinta pues con el color que te dice y bueno pues yo creo que tiene que ser también algo muy relajante y bueno pues a ver si si se anima y cuando lo esté haciendo pues os lo voy enseñando por si alguna os interesa para vosotras o para regalar algún familiar que le guste mirar los colores son pues muy bonitos los de la flor las flores estas 6 vienen por lo que veo los 799 son diferentes parecía que era el mismo pero no son diferentes pues nada que este es el primero vamos ya a por el punto de cruz bueno pues el que os voy a enseñar este kit bueno si veis algo no sé por qué hacen estos kits así de verdad no entiendo esta presentación no me me gusta la presentación y me estoy temiendo algo que no quería bueno pues es esta bota de navidad que me parece monísima la verdad me parece monísima y bueno pone bernardo ahí como un ejemplo pero vamos evidentemente yo no conozco a nadie para hacerle una bota de navidad que se llame así o sea que yo cambiaría las letras evidentemente aquí nos viene el esquema que bueno dentro de los que he visto de este tipo y bueno no es de los que peor se ve vale no es de lo que peor se ve no está mal se ve bien y ahora viene la sorpresa que me voy a llevar y es que viene aquí que no esté la impresa pero bueno 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 porque he estado he estado pensando no según nos lo estoy enseñando pienso si este por cualquier cosa veo que no que no lo veo bien que me parece incómodo me parece ideal que esté así la forma ya porque tengo cantidad de gráficos de botas de navidad y digo bueno pues puedo bordar lo y no es lo que yo pensaba pensaba que era impreso también pero bueno pues he debido de meter la gamba para variar y aquí nos viene pues pues es como entretela porque tiene por aquí el brillante como del pegamento es una entretela rara mirar que yo coso y tal pero está yo nunca la había visto parece como tipo papel y nos viene como una tela de saco que no está mal bueno a ver no es una maravilla pero es blandita y no está mal para hacerle como la parte trasera de aunque yo siempre tenía pensado hacer las botitas de navidad que quiero hacer siempre con telas de navidad por la parte de atrás uy pero bueno no por lo menos hoy han tenido el detalle de enviarlo todo aquí están dos agujitas y aquí pues los colores de del gráfico que me parecen pues eso pues una monada una monada se notan o sea que están bien y me voy a mirar un trozo de cordón también para colgarlo hombre pues la verdad que que me gusta el detalle que venga todo que queréis que os diga porque oye a lo mejor no viene tela impresa pero que venga la tela la entretela la bota ya dibujada el cordoncito y todo bueno pues oye pues no está mal en los esquemas estos a mí personalmente no me gustan nada pero bueno bueno no no están mal no mirar es que es buenísima es buenísima me gusta mucho esta esta botita bueno vamos con los siguientes bueno pues el siguiente es un gráfico que estoy segura de que lo habéis visto muchísimas veces y yo lo he visto hecho otras muchísimas veces y siempre es el típico gráfico que digo ahí lo cojo no lo cojo no lo cojo yo siempre veía otro hasta que el otro día dije jolín voy a cogerlo si es que realmente me sigue gustando los búhos me encantan totalmente invitan ahí a la primavera porque es precioso digo pues es que me parece ideal y además como estoy en esta etapa de coger gráficos en teleimpresa que sean así no de cobertura total sencillitos y tal digo pues bueno pues voy a cogerlo mirar es esta maravilla qué bonito ahí el búho aquí los gusanitos unos pollitos parecen estos una casita de pájaros otro búho las setas la abeja bueno pues tiene muchos detallitos que son buenísimos mirad ahí el caracol y no sé me ha gustado mucho de siempre vamos me refiero vale bueno viene como así como dividido como que forma tres partes ahora lo vemos vienen las dos agujitas 23 colores que veis son súper llamativos muy bonitos los dejo por aquí y es así en alargadito y me parece también otro de los gráficos que estoy súper contenta de haberme lo cogido veis son gráficos que te vas haciendo ahí venga pues este mes me voy a hacer el buito este otro mes me voy a hacer la w y cuando te quieres dar cuenta pues lo has terminado pues me encanta me gusta mucho tiene punto lineal a ver sí pero no mucho no no mucho nada nada perfecto es ideal no tiene mucho punto lineal que a mí no me importa porque me no es que me divierta hacer punto lineal pero sí que me encanta como quedan los trabajos con el punto lineal me parece que es como el toque la magia que hay muchos que le hacen falta bueno vamos con el siguiente bueno y el otro gráfico es este que me parece preciosísimo hace unos cuantos vídeos os enseñé otro que me había comprado otro otro faro que era como en tonos como más rosado esperar que voy a ver si lo tengo bueno pues lo tengo guardado y es que si no pierdo mucho tiempo y me encantó y os dije pues hay una parejita que me gusta mucho y tal y bueno pues la parejita es esta este es el faro azul esta es la referencia son gráficos el anterior tanto como este como el de o sea el de welcome como este que son bastante baratitos y pues mirar que monada estos también los he visto hechos y no le hace justicia a la foto para nada para nada y bueno volvemos a lo de coger gráficos así sencillitos mirar a ver sencillitos por lo pequeño pero que tiene que tiene su punto lineal o sea su confeti ya veremos pero aquí hay aquí hay tela mirar todos los colores que hay 48 colores o sea es que se dice pronto pero 48 colores mirar evidentemente pues una gama de azules pero mirar tiene verdes tiene amarillo tiene mucho verde y mucho azul vale veis unos colores muy bonitos y bueno pues es muy chiquitito la medida 22 por 29 o sea ideal está de genial tiene algo de punto lineal no sé si mucho o poco ahora mismo os lo digo bueno tiene tiene pero para que quede muy bonito si tiene algo pero es que queda muy bonito es que este lo he visto yo hecho y el anterior y quedan preciosos y bueno pues nada espero que os estén gustando los gráficos que yo voy eligiendo así pequeñitos si hay alguien que está en mi misma etapa de coger gráficos pequeños pues si podéis pillar una idea o o no lo sé a lo mejor vosotros estáis en la etapa de cuanto más grande mejor y nada que Hakuna Matata Vivi deja vivir y nos vemos en el próximo vídeo adiós y